Seguramente para muchos de nosotros esta noticia nos pondrá demasiado contentos. Uno de los presentadores de televisión más queridos de todo México. Acaba de regresar a la soltería, así que prepárense para conquistar su corazón. Aunque es una buena noticia para nosotros, tal vez para esta persona no lo es tanto. Quien se encuentra muy triste, al parecer desde la semana pasada, es Raúl el Negrito Araiza. Según lo que se está diciendo en medios de comunicación, él terminó su relación con la psicóloga María Amelia. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de su columna, el periodista de espectáculos Alex Caffey dio a conocer que este simpático conductor de hoy le puso fin a su relación con la psicóloga Amalia. Todo parecía sumamente perfecto entre esta pareja, hasta que al parecer decidieron ponerle punto final a su relación. Pero por si fuera poco, además de dar a conocer estos detalles, Alex Caffey informó que Amalia jura y perjura que el Negrito Araiza ya le estará rogando para que regresen. En su columna, con sus propias palabras, Alex Caffey escribió La perfecta relación sentimental que Raúl Araiza y María Amelia Aguilar ostentaban llegó a su fin. Sí, el noviazgo entre el presentador de hoy y la arriba mencionada ha concluido. El truene sucedió la semana pasada y aunque conozco los motivos, les dejo a él y a ella la tarea de hacérselo saber al público. Por cierto, María Amelia está segura que habrá recalentado, pues a varias de sus amigas les ha presumido que Raúl Araiza no tarda en pedirle de rodillas que vuelvan. Esta noticia por supuesto que nos dejó muy sorprendidos, ya que a través de redes sociales la psicóloga y el también actor derrochaban miel. Mi teléfono ya estaba lleno de hormigas, de tanto dulce que desbordaban. Ambos presumían su estable noviazgo, aunque es bastante lógico que como cualquier pareja, sean de famosos o de no famosos, haya contratiempos y dificultades. Otra de las cosas que también nos sacan de onda es que esta pareja parecía que estaba hecha a la perfección. Los momentos que compartían a través de sus respectivas cuentas eran bastante felices, parecía que no tenían contratiempo alguno. Pero esto es un claro ejemplo de que todo lo que vemos en internet no siempre es verdad. El pasado 28 de febrero, Araiza le dedicó un emotivo y muy tierno mensaje a su pareja, lo que hizo que sus millones de seguidores simplemente hiciéramos ¡Ay, qué bonito! Yo quiero una relación así. La relación entre Aguilar y Araiza comenzó después de que en una emisión del programa Hoy, el 19 de octubre del 2019, Raúl Araiza anunciara públicamente que se estaba separando de Fernanda Rodríguez, quien había sido su esposa por más de dos décadas. Raúl y Fernanda tenían un matrimonio de 24 años. Fruto de este nacieron sus dos hijas, Camila y Roberta. Pero en verdad, Raúl Araiza no sale de una cuando ya está en otra. En la más reciente emisión del programa Hoy, de la nada, literalmente de la nada, y por alguna razón, Raúl Araiza le plantó tremendo beso en la boca. ¡A Andrea Legarreta! El negrito Araiza y la esposa de Eric Rubín se encontraban jugando. De repente, Raúl se acerca y le dice así como, ¿qué? ¿qué? ¿qué onda? ¿tú qué? ¿ok? y ¡órale! El beso le tocó a la también actriz de Vivan los Niños. En la mirada de Andrea Legarreta podemos ver que, claro, ella estaba sacadísima de onda. No supo cómo reaccionar. Y para no generar un escándalo mucho mayor. Y simplemente como que siguió la corriente. Después de ver la cara de sorpresa de Andrea Legarreta, Raúl Araiza tomó la decisión de alejarse. Él inmediatamente pensó, esta mujer en cualquier momento arremete en mi contra. Me va a dar unas buenas palmaditas en la cara. Y yo no me voy a poner ahí de pechito. ¡Adiós! Él se justificó diciendo que era un beso de 11 años. Asegurando que es el tiempo de amistad y amor que existe entre ambos conductores. Pero ya sabes que a final de cuentas en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.